Hola, mi nombre es Raúl Armenteros, soy escultor y os quiero presentar mi proyecto que se llama Contiene Espacio, que ha sido seleccionado por CRAE Ciudadano de la Universidad de Alcalá de Henares como propuesta alternativa a cubrir carencias culturales en cualquier espacio de la ciudad. El proyecto consiste en habilitar un contenedor de barco en un espacio multiusos. Os lo voy a presentar de forma gráfica para que lo entendáis, una forma gráfica y divertida. Con este tetrabrick, que parece que resplandece un poco. Este contenedor, como os decía, que es un contenedor que ya existe, lo vamos a reutilizar. Vamos a hacer unas cristaleras de 6 metros por 2 de alto, que van a correr 3 metros para un lado y 3 metros para el otro. Os recuerdo que tiene 12 metros de superficie longitudinal el contenedor. Una vez realizada esta obra, lo queremos plantear sobre un espacio, una superficie en desuso de la ciudad. Todos sabemos que existen vacíos urbanos, sitios que no se usan. Queremos plantearlo para realizar estas actividades para los vecinos. He elegido esta superficie que tengo aquí, es una mesa caja de madera para presentaros el ejemplo. Imaginaos, ya está terminado con su puerta corredera, es el espacio expositor. Lo planteamos sobre esta superficie, que perimetralmente va a terminar en un plano inclinado para que todo el mundo tenga libre accesibilidad. En él vamos a establecer dos raíles y cuatro ruedas industriales, rodamientos industriales sobre los contenedores, para que se puedan desplazar fácilmente sobre estos raíles. Una vez concluido tanto la superficie como el contenedor, queremos reunir artistas, ciudadanos y estudiantes para que realicen talleres a conveniencia sobre las carencias culturales que existan, todas establecidas en torno al medio ambiente, a la sostenibilidad y a la defensa contra el cambio climático. Las exposiciones que van a converger se van a poder mostrar en este espacio o el potencial que tiene este proyecto es que el mismo contenedor está diseñado para viajar, para ser transportado, por lo que va a desplazarse a distintos distritos. Estará por un tiempo pactado en los diferentes distritos y después volverá al espacio para seguir exponiendo las diferentes ideas que surjan entre vecinos, estudiantes y artistas, como os decía. En una segunda fase, queremos introducir proporcionalmente sobre esta superficie tantos contenedores como demanda haya de espacios solicitados por estudiantes, ciudadanos y artistas, como os decía. Por ejemplo, se me ocurre, este para estudiantes de arquitectura que realicen ejercicios de arquitectura sostenible. Lo metemos en su raíl, este para ciudadanos que quieran realizar talleres para niños, por ejemplo, y este para artistas que puedan realizar sus diferentes actividades. Pueden hacer posiciones en grupo o individuales, una vez establecidos tantos contenedores como acepte el espacio. Estos, al tener raíles, se pueden juntar, pueden hacer un espacio único o para trabajar, pues se pueden separar con sus espacios intermedios. En una tercera y última fase, querríamos plantear sobre el espacio para hacer un sitio único, esculturas luminosas que durante los últimos años he realizado en el Parque de Servicios de Alcada de Henares con material urbano obsoleto. Podéis ampliar información en www.raularmenteros.com y espero que os unéis al proyecto, que lo podamos redondear y terminar entre todos y lo llevamos a cabo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.